¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a Emprender, Vender y Crecer. En este momento vamos a comenzar con una frase muy linda de Henry Ford, que es para todos los emprendedores, que dice así. El fracaso no es nada más que una oportunidad para poder volver a comenzar, pero de una manera mucho más inteligente. Todos hemos pasado por situaciones como esa. Bueno, y en esta ocasión, ustedes se preguntarán, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues estoy en San Juan, Opico, donde vamos a entrevistar a un joven emprendedor, Carlos Carranza. Él es el gerente general y también fundador de La Hoja, que es una empresa que se dedica al cultivo, al procesamiento y comercialización de stevia y moringa. Y definitivamente vamos a aprender más de lo que él está haciendo. ¡Buenas tardes a todos! Y bueno, aquí estamos con Carlos Carranza, nuestro emprendedor de la moringa y de la stevia. ¡Qué bueno, Carlos, que nos permitiste venir y escucharte! Gracias por darme esta oportunidad de que las personas conozcan, ¿verdad? Lo que es la stevia y la moringa y que puedan informarse un poco más, porque es un tema que está agarrando un gran impulso ahorita. Excelente. Mira, lo que estuvimos platicando temprano es que tú trabajas junto con tu papá, que esto era un proyecto que tenían previamente, que era ganadería. ¿Cómo te surgió la idea de seguir desarrollándolo con la stevia y con la moringa? Bueno, nosotros tuvimos ganadería y en ese caso fuimos a vender al Ministerio de Agricultura, que vendíamos la leche procesada. Se dio la oportunidad de conocer a una persona que tenía semillas de stevia y nos preguntó que si nosotros conocíamos, lo cual no teníamos conocimiento en ese entonces, nos dio un par de semillas de ahí que las distribuimos en diferentes personas, que pudieran sembrarla, a nadie se le pegó, solo a una persona, ni a nosotros. En eso que él se le pegó, ha salido toda la producción que tenemos hasta ahorita de una plantita, que la logramos reproducir ya a niveles masivos. Excelente. Entonces, ustedes vieron una oportunidad en la stevia. Tú oíste la oportunidad y no se quedaron con eso, sino que fueron, investigaron y la desarrollaron, ¿no? Sí, nosotros nos tomamos la tarea de empezar a leer de qué era, empezamos a ver qué país se la tenían cultivada. Y fuimos viendo las propiedades que tenía la planta, ¿verdad?, en sí. Y nos dio la oportunidad de poder empezar a producirla masivamente. Excelente. Y bueno, aquí, cuéntame dónde es que estamos aquí, en qué consiste esta plantita, sus propiedades, etcétera. Porque hemos oído mucho hablar de la stevia, pero tú me estabas comentando unos datos curiosos que yo realmente desconocía y es bien importante que todos los conozcamos para cuándo empecemos a consumirla. Bueno, aquí está la parte del almácigo de la stevia. De esta parte pasa ya a ser sembrada en la que son las eras de llanta, ¿verdad? Aparte de que estamos ayudando al medio ambiente, volviendo a reciclar la llanta, le estamos dando un uso importante porque nos sirve para filtrar el agua. Estoy viendo aquí que estas plantitas están sembradas como en arena. ¿Es parte del proceso? Sí, es parte del proceso debido a que para la forma que la raíz no se vaya a estropear, se siembra en arena primero y después pasa ya a la tierra más firme. Carlos, cuéntame de las propiedades que tiene la stevia, porque hay distintas clases de stevia. Cuéntame cuál es el tipo de stevia que tú estás sembrando y cuáles son las propiedades. Bueno, el tipo de stevia que nosotros tenemos es stevia rebaudiana, que es la originaria del norte de Paraguay, que tiene una gran trascendencia histórica porque en 1970 una persona de apellido Morita la llevó a Japón y fue mutada, haciéndola 300 veces más dulce que el azúcar. Esta es 70 veces más dulce que el azúcar, pero con sus propiedades medicinales, las cuales son que a las personas diabéticas les regula los niveles de glucosa y hace que el páncreas produje insulina de forma natural. ¡Wow! O sea que tiene muchas propiedades la stevia. ¿Y ahorita la estoy probando? ¡Súper dulcita! ¡70 veces más dulce, dices, ¿verdad? ¡Excelente! Bueno, y ahorita vamos a pasar a hablar también de la moringa, que es el otro producto que se está procesando. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí seguimos con nuestro recorrido. Estamos en una plantación de arbolitos de moringa. Carlos, cuéntanos más sobre la moringa, por favor. Bueno, la moringa es más bien conocida como el árbol de la vida, ¿verdad? ¿Ok? Fue conocida así porque los médicos sin frontera la llevaron a África para, como es altamente rica en nutrientes. Ok. Entonces la llevaron para poder ocuparlo como alimentación y darle más nutrientes a las personas que no tienen comida en esa parte del mundo. Aquí la ocupamos como un multivitamínico natural. ¿Y cómo se recomienda consumirlo? Se recomienda consumir 3 gramos diarios, lo cual puede ser en cápsulas, en polvo, en polvo, o puede ser para infusión. Tengo entendido que es un ciclo de vida de varios años. ¿Cuánto tiempo se tardan en crecer para que lo puedas procesar? ¿O qué es lo que tú procesas? ¿La hoja, la semilla? ¿Cómo lo procesas? Nosotros nos enfocamos más que todo en la producción de la hoja, porque ahí es donde se encuentran todos los nutrientes de la moringa. La semilla tiene parte de los nutrientes, pero su aceite es más esencial para las personas que quieren quemar grasa, por su aceite. Pero donde se encuentran las propiedades nutricionales de la moringa, en altos contenidos, es en la hoja, lo cual siempre empieza a estar así y se va convirtiendo en los árboles que llega a un periodo de un año, año y medio. Ok. Nosotros no nos enfocamos en la producción de semilla debido a que tiene que estar el árbol en su mayor crecimiento para poder dar la semilla. ¿Cómo es el proceso para hacer los test? Tú lo procesas y haces test de moringa, test de stevia. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso pasa aquí. Al momento que llega el punto del árbol, se le da corte y pasa el proceso de secado en sombra, que son dos días en secado en sombra y media hora a 20 minutos en secado al sol. Si no, se cuesta, me imagino. Y pierde las propiedades debido a la alta temperatura que tiene. Después lo empacan en bolsitas pequeñas, en la caja y así es como ustedes lo sacan a la venta, ¿no? Claro que sí. Y además de que llevamos un control riguroso porque a los lotes que vamos sacando se le hacen exámenes microbiológicos. Y asimismo con una empresa que nos ayuda a maquilar las bolsitas de té, siempre se le entregan un examen microbiológico del lote que se les da a ellos. Excelente. Bueno, aquí estamos con Carlos aprendiendo mucho más sobre estas plantitas que tienen muchos nutrientes, que son medicinales y que nos ayudan a todos nosotros. Pero también algo que me interesa a mí mucho con Carlos es que él es miembro de la Asociación de Emprendedores de Santa Tecla Trasciende. Cuéntame rapidito en qué consiste esta asociación y cuáles son sus objetivos. Bueno, el objetivo de la asociación es transformar el ecosistema emprendedor, ayunar a las personas con su idea de negocio hasta llegar a un mercado más formal y hacerlo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Para que la persona pueda ver sus beneficios y no estancarse mucho en cuestiones rigurosas de ley. Ok, imagino que está enfocado para jóvenes, para personas emprendedoras y en dónde se pueden acercar en Santa Tecla para formar parte o ser orientados por tu asociación. Por el momento sí, está enfocado a jóvenes de 18 años de edad hasta los 29 años de edad y que puedan acercarse a la gobernación de la libertad y dejar sus datos para que no pasen a nuestras manos y poder contactarlos con ellos. Excelente. Bueno, Carlos, dime, ¿qué sería algo que tú quisieras transmitir a todas las personas que nos están escuchando en cuanto al tema del emprendimiento aquí en El Salvador? Porque tú eres muy emprendedor, has hecho un montón de cosas, ahorita tienes estos cultivos, te estás apoyando con estas plantas, pero ¿cuál sería tu mensaje para las personas que nos escuchan? Bueno, luchar siempre, ¿verdad? Que es una de las partes, no de caer, no de caer porque se presentan cosas en el camino, más que todas las cuestiones económicas. Entonces, siempre dar para adelante y ver qué personas pueden apoyarlo a uno, porque el gobierno está impulsando programas y que se les da capital semilla. Entonces, enfocarlo bien en su proyecto y tratar de encontrar algo innovador que agregar a los procesos o algo nuevo. Un valor agregado para tu emprendimiento. Bueno, y aquí estamos finalizando Emprender, Vender y Crecer. La verdad es que estoy muy agradecida contigo, Carlos, por todo este recorrido que hemos tenido, hemos aprendido mucho y definitivamente como emprendedores tenemos que ver que el camino no es sencillo, ¿verdad? Hay muchos altos y bajos, pero si estamos bien orientados, bien enfocados, pues podemos salir adelante. Y no olvidemos la frase que les dije al principio de Henry Ford, ¿verdad? Que siempre va a haber fracasos, pero tenemos que verlos como una oportunidad para volver a empezar, pero de una manera mucho más inteligente. Bueno, nos vemos en 15 días en Emprender, Vender y Crecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!